Están esperando señorita, le voy a tomar eso que están conversando, vayan, después vienen a tomar fotos. Están esperando aquí, estoy morando. Son católicos, traídos, todos de Sevilla, España, hoy se llama Patria Sevillana. La indivisión definitivamente acaba aquí en el Perú, en el año 1821, con la independencia de esa, por el general José de San Martín. Ya después este pasa a ser el Senado o con el colaborador. Pero también vamos a observar una piedra recordatoria. En esta piedra recordatoria nos dicen que aquí fue victimado, el 16 de noviembre de 1878, siendo presidente del Senado, don Manuel Parco. Una, dos del Partido Civil y presidente de la República. Don Manuel Parco y la Valle fue el primer presidente civil que fue el Perú. Eso, el año. Grave eso. Te estoy grabando a ti. Te estoy grabando a ti.